La historia de nuestro planeta revela los enormes desafíos a los que se han enfrentado las comunidades agrícolas. Unas comunidades formadas por más de 2.500 millones de personas, cuyos medios de subsistencia han dependido siempre de factores en gran medida fuera de su control y cuyos éxitos y esfuerzos han influido en el desarrollo y el suministro alimentario en su región. Es una historia que recorre las rutas empleadas por los pastores nómadas, desplazándose cientos de kilómetros al año para encontrar pastos para sus rebaños, chocando a veces con los agricultores en caso de escasez de agua y prados. Es un cuento de climas cambiantes, con inundaciones que han devastado hogares y cosechas y creado unas condiciones ideales para las implacables plagas de langostas. Es un relato de sequías que han durado cada vez más, destruyendo las granjas y agudizando el hambre. Con más agricultoras en el sur global. Es también una narración protagonizada sobre todo por las mujeres. Una carga empeorada por la generalizada desigualdad de género. Las comunidades agrícolas se han visto destrozadas por los desastres. Y la resiliencia siempre ha sido clave para su supervivencia. Sin embargo, ahora hay un nuevo personaje en nuestra historia. Algo a lo que nunca antes nos habíamos enfrentado. La COVID-19. Una pandemia que está afectando al mundo entero. En ningún otro momento de la historia se han enfrentado las comunidades agrícolas a tantas amenazas conocidas y desconocidas. Interactuando, solapándose y empeorándolo todo. Una crisis sanitaria que se solapa con la crisis climática, poniendo a incluso más personas en riesgo de sufrir hambre que antes. Al cerrar las restricciones, las fronteras y los mercados, los pequeños agricultores que ya luchaban por ganarse la vida no pueden vender sus productos, ni aprovisionarse de semillas y fertilizante para la siguiente temporada de plantación. Los terrenos permanecen baldíos. Hay menos acceso que antes a los alimentos y acecha la amenaza de las hambrunas. Las restricciones impiden a los pastores desplazarse con su ganado. Al agotarse la comida, el agua y las oportunidades de comerciar, corren el riesgo de perder a sus animales y medios de subsistencia. Las disputas por los recursos se recrudecen, no solo con los agricultores, sino también con otros grupos de pastores encerrados en las mismas zonas. Los confinamientos y los cierres de los centros escolares conllevan que más mujeres y niñas no puedan acceder a campos y escuelas, viendo así amenazados sus medios de subsistencia y sus futuros, mientras que los perjudiciales estereotipos de género empeoran de puertas para adentro. Nuestras comunidades agrícolas son resilientes, pero están afrontando demasiadas dificultades y amenazas simultáneas, poniendo en peligro todo nuestro sistema alimentario. Nuestra historia no tiene que seguir así. Con cada medida urgente y ambiciosa que tomamos para luchar contra la pandemia y sus crecientes repercusiones, tenemos la oportunidad de introducir un nuevo capítulo basado en la sostenibilidad, la reconstrucción y la mejora de los sistemas alimentarios y los medios de subsistencia y la ruptura de los círculos viciosos que las comunidades llevan soportando demasiado tiempo. Vamos a escribir nuestro futuro.